¡Ruuu! Sedúcelo, rasguñalo y hiébrelo, goza su dolor Regáñalo, enójate, ódialo, voy a hacer calor Ay, pero ámalo, bésalo, gózalo, pídele perdón Olvídalo, despiértate, háblale, pon sueños sin razón Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto de dolor Un pacto entre los dos Tú y yo Trato sin traición Ven un beso Lo que quiero es eso Sabor de uva Salida Salida Me emborracha Salida 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 Me emborracha Salida Me emborracha Salida Me emborracha Salida 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 A cada cruz Cuando el diablo tiene cara de ángel Mi corazón se llevó Se descubrió ante mí Aprovechando un apagón en mis sueños Y no tardé en descubrir Que era superficial Que me había enamorado Sin poderlo evitar Y en una noche de placer Una, dos y tres Suspeño el corazón Entre el amor y el desamor Quiero decirte Que me hiciste mal Que no puedo recordar Si te quiero amar O te quiero olvidar Pienso en ti Despierta o no olvídame Pienso en ti Que tus manos me acarician Pienso en ti Cada instante de mi vida Pienso en ti Pienso en ti Porque eres todavía Mi amor En la intimidad En la intimidad Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti ¡Gracias! Fuego cruzado al centro de mi corazón Tú me abrazabas mientras me moría yo Fuego cruzado al centro de mi corazón Tú me disparabas mientras me moría yo Fuego cruzado al centro de mi corazón Fuego cruzado al centro de mi corazón ¡Ven a bailar! ¡Ven a gozar! ¡Mira que me gusta ver a sudar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a gozar! ¡Mira que me gusta ver a sudar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a gozar! ¡Mira que me gusta ver a sudar! 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 ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¡Cerca de mí! ¡Te necesito! ¡Cerca de mí! ¡Te amo, te extraño, te amo, te extraño, te adoro ¡Mira que me gusta ver a sudar! Por ti, por ti, por ti, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. La mi amor, la mi amor, la mi amor, la mi amor. Me tumbo, tranquilita, y tú, mano, qué mano sobre mí. No empieces, y tú, que sí. Ponme un poquito de crema, de bronceador, que me quemo. Dame el aceite de coco de tu corazón. Ponme tu mano en mi cuerpo, con bronceador. Que me quema el sol. Dame un poquito por aquí, no subas tanto por allá. Ahora en las piernas nada más, me quemas mucho más que el sol. Un poquito más a poco, solo un poco más. Dame un poco d'amartén. Déjame quererte más, doy un poco, un poco más Déjame que te ame yo Déjame quererte más, doy un poco, un poco más Déjame que te ame yo Déjame quererte más, doy un poco, un poco más Déjame amarte Un beso a tu mamá, todo depende de la relación Yo te entrego algo a cambio, algo espiritual Un beso a tu mamá, todo depende de la relación De blanco y de azul, con rosas y azar, confíes en mí Este es el día de amor, libre es lo primero, cumplir los acuerdos Dar al ser querido una prueba del amor, y aceptable el frío Dicen que te invito a entregar lo puro, aunque sea por amor Sabes que no te quiero ver llorar jamás, si me tratas mal me volveré a escapar Así que no me trates que no te engañas, que no me gusta, no Sabes que no te quiero ver llorar jamás, si me tratas mal me volveré a escapar Así que no me trates que no te engañas, que no me gusta, no Soy una diva normal que tiene corazón, si me tratas bien te trataré mejor No quiero perder tiempo en otra discusión, no lo soporto, no No quiero sospechar, no quiero desconfiar, tú dame un poco de amor y olvida, lo demás es lo que quieras Y cómo demostrarte que ni aún puedes estar, siempre que como soy me veas Música Música Y si aún tú dudas, déjame escapar, déjate llevar, deja que tu amor descubra, todo lo que en mí puedes encontrar Música Hola, ¿cómo estás? Esta carta es para ti Llena de temor Llena de dolor Esta flor de mi juventud La corté por ti Muestra de mi amor Música En esa noche en que todo acabó Me sentí morir Te quise abrazar El teléfono me ayudó María Mercedes Para servirle a usted Qué rico son el que bailo yo El baile que alivia cualquier dolor Su ritmo calienta mi corazón María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes Sí, señor Marimar, Marimar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón Y siempre manda el amor Marimar